ORT informa. La Auditoría Superior del Estado reprobó las cuentas públicas de seis municipios por irregularidades financieras del orden de los 27.8 millones de pesos. Sin embargo, los diputados del Partido Acción Nacional se negaron a revelar los nombres de las administraciones municipales. El argumento es que si dan a conocer los ayuntamientos sería violatorio del debido proceso. Así lo declaró Joaquín Hernández Correa, quien dejó en claro que no entraría en detalles, por las cuales la Auditoría Superior del Estado no aprobó las cuentas públicas. El gobierno federal adeuda el sueldo a los asesores del programa PREPA en línea, informó el titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior en Tamaulipas, Miguel Tinoco Sánchez. Aclaró que los asesores en línea dependen directamente de la federación y tienen su centro de operación en la Ciudad de México. Razón por la cual dijo desconocer la cifra de los afectados por la falta de salario. Explicó que Tamaulipas apoya con la difusión del programa e intercambio de información de los alumnos inscritos, pero la administración de PREPA en línea corresponde totalmente al gobierno federal. La Secretaría de Educación en Tamaulipas suspendió las clases en los turnos matutino y vespertino para alumnos, personal docente y administrativo de las instituciones educativas de la franja fronteriza. Es decir, la suspensión corresponde a las escuelas de educación básica ubicadas en los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Vallehermoso y Matamoros. Lo anterior por las condiciones climatológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional. ORT te informó.